El espectáculo va a comenzar, la mente espera con obviedad De que la sangre corra en la arena, de que comiencen a robar cabezas Se cruzan las miradas de horror, aquí no existe la compasión Todos quieren la devaluación, todos se pierden con valor Es lo que hará perder, es lo que hará perder Es lo que quieren, es lo que quieren ver Los equipos enfrentados, la vida fuerte está jugando Y solo quedan unos cuantos, el tiempo se está agotando Todos con sangre apagados, el hueso está curado Los equipos enfrentados, los equipos enfrentados, con diez muertos a su favor Los que hará perder, sabe lo que quieren, es lo que quieren ver ¡Sanque! 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 ¡Sanque!